Música Música ¡Vamos hasta San Lorenzo, compadre! ¡Al amigo Olven! ¡Jejeje! ¡Epa! ¡Ánimo! Música Música A nuestro amigo Sergio Música ¡Órale pues! Música Y con esta nos vamos Hablando a la raza de Acalmán, compadre A la familia Gutiérrez Parra Música Al amigo Elmore ¡Jejeje! ¡Epa! Música ¡Y puro juventud, compadre! Música Saludamos a los amigos de Santa Úrsula Música Música Para el amigo Alucero ¡Epa! Con esto nos vamos Hasta la victoria, compadre Con la familia Carvajal Música Música Y con esto nos vamos Hasta la comunidad de Río Blanco Saludando al amigo Juan Carlos Música Revilla Records La marca de los éxitos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas bestias